Si yo aprendí a creer tus brazos Después de ti solo vi fracasos Fuiste así como si aquello nuestro Fuera trivial, frío y pasajero Sé que fui uno más de tus devanejos Pero sin embargo yo no olvidé tus besos Dime amor, oh, dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil Borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil Olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil Cuando temblabas bajo mi cuerpo Tu pelo embarañado, salvaje Tu piel enaldecida, suave y ardiente Rosa y terciopelo Sé que fui uno más de tus devanejos Pero sin embargo yo no olvidé tus besos Dime amor, oh, dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¡Gracias!